En los temas anteriores hablamos del código de ética, un poco de historia del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Y también recordamos un poco de la ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, en el año 1985. También la ley del trabajo del profesional de la salud, tecnólogo médico, la ley 28.456, distinta a la 24. Y el reglamento de la ley, con decreto supremo 012-88. Entonces, a ver, recordemos un poco más. La ley 28.456 tiene su reglamento. La ley del trabajo del tecnólogo médico, ¿no? Es la 28.456. Esta consta de tres títulos, y cada uno tiene sus capítulos y sus artículos, aparte de su considerando. Esta se promulgó el año 2008, mediante el decreto supremo 012-2008-SA. Dentro de sus considerandos, podemos mencionar que, mediante esta ley, se promulgó la Ley del Trabajo Profesional de la Salud, Tecnólogo Médico, en cuya quinta disposición transitoria, complementar y final, se dispuso la expedición del respectivo reglamento. Y que, por resolución ministerial 197-2005-Minsa, se constituyó una comisión multisectorial 2005-2008, o fin, imagínense, tres años, ¿ah?, encargada de proponer el proyecto de reglamento de la Ley del Trabajo Profesional de la Salud, Tecnólogo Médico, que, por resolución ministerial número 971-2005, se dispuso la publicación del proyecto de reglamento de Ley 28.456, habiéndose recibido aportes de la opinión pública. Entonces, en el año 2005-2006, estuvo publicado en Internet y hubo aportes de la opinión pública, que resultan necesarios para aprobar el reglamento de la Ley 28.456, de conformidad de esto con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, de eso se emana el artículo primero que viene a ser la aprobación, ¿ya?, aprobar el reglamento de la Ley 28.456, Ley del Trabajo Profesional de la Salud, Tecnólogo Médico, que consta de un título preliminar, treinta y nueve, treinta y nueve artículos, tres títulos, trece capítulos, y dos disposiciones complementarias, transitorias y finales. No olvidemos, el artículo 2, de la derrogación. Derrógese todas las disposiciones que se opongan a este presente Decreto Supremo. Un primer gran paso. Se refrenda, en el artículo 3, el presente Decreto Supremo, está refrendado por los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo de la Salud, que se expone en marca todas las actividades de todos los profesionales de jóvenes. Entonces, eso es el resumen en lo que nos referimos a la reglamentación de la ley. Recapitulemos, rebobinemos, que eso es importante, como siempre. El 11 de junio del 85 se logró la aprobación del proyecto de ley, de la creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. La 24.291. Pero esta no fue promulgada oportunamente. Entonces, el doctor Elías Mendoza dispone, se comunique al Ministerio de Salud, su publicación y cumplimiento, el 19 de julio. Para el 10 de agosto del 85, se publica en el diario oficial El Peruano. No estaban dilatando, no estaban demorando. La ley 24.291. Ley de creación del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. El Estatuto del Colegio Tecnólogo Médico del Perú se aprueba por decreto supremo 02786-CSA, el 7 de agosto. El Estatuto, el 7 de junio, se lleva a cabo las elecciones del Consejo Nacional, Regional, Límica ya, teniendo nuestras primeras autoridades. Recordemos, para que no se nos repita, no se nos repita, entre los años 1987 y 1997, el colegio sufrió una toma de poder que retrasó su evolución, debiendo ser reorganizado por colegas que asumieron la defensa con una recarnetización de los agremiados, porque se perdieron, se quemaron todos los archivos. Ya jóvenes, no permitamos eso nuevamente. En imagen, tenemos a nuestro actual decano, al licenciado Carlos Sánchez Rafael, que tiene constantes reuniones con entes superiores dentro del gobierno de jóvenes. Entonces, se reconoce el trabajo que está haciendo. En el título preliminar, en las disposiciones generales, vamos a hablar del artículo 1, el ámbito y la aplicación. En el presente reglamento, toda mención al término ley está referido a la ley 28.456, ley del trabajo del profesional tecnólogo médico, el artículo 2 de la finalidad. El presente reglamento tiene como finalidad regular el trabajo y el ejercicio profesional del tecnólogo médico en todas las dependencias del sector público nacional, incluyendo el seguro social de salud, o conocido como salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el sector privado, cualquier sea el régimen laboral y modalidad de contratación, así como el ejercicio independiente de la profesión en cuanto resulte aplicable. Entonces, puedo tener mi consultorio particular. fíjense, el alcance, en el artículo 3 del título preliminar, la ley y el presente reglamento comprende a los tecnólogos médicos con título profesional otorgado por una universidad peruana, reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores, hoy SUNEDU, o con título similar otorgado por una universidad extranjera, siempre que el mismo esté debidamente revalidado por una universidad peruana bajo el ámbito de lo que viene a ser la SUNEDU. Artículo 4º La definición del trabajo. Se define el trabajo del tecnólogo médico como la prestación de servicios profesionales de tecnología médica en los campos, niveles y áreas concordantes con su formación y su perfil profesional. Encaminado a qué? A la preservación y conservación de la vida humana y el mejoramiento de la calidad de vida. La prevención, promoción, recuperación y rehabilitación integral conducentes al fomento de la salud de las personas, la familia y la comunidad. El peritaje y asesoramiento en tecnología médica. El desarrollo de investigación científica para la adecuación, utilización y producción de nuevos métodos, técnicas y procedimientos en tecnología médica. La docencia en el campo de la salud y en otros campos relacionados a ella. También otras relaciones con los actos de tecnología médica en aplicación al artículo 3 de la presente ley. Eso habla en el capítulo preliminar. les invito a ver este pequeño video en la cual habla el perfil profesional del tecnólogo médico en sus distintas áreas y o especialidades. Continuamos con la ley del trabajo. Pasamos de preliminar ahora veamos el título uno. El título uno habla lo que viene a ser del ejercicio profesional y tiene sus diferentes capítulos. Capítulo uno de la profesión del tecnólogo médico. Artículo uno interés social del trabajo. El interés social del trabajo del tecnólogo médico se sustenta en la participación del ciudadano de la salud de la población en general. La ampliación de la cobertura de atención la óptima optimización del gasto en salud en base a los principios costos-beneficio. El artículo dos habla del acto profesional en sí. Se reconoce como acto profesional del tecnólogo médico toda acción y disposición que realiza este profesional en el ejercicio de sus funciones, lo que comprende las actividades y procesos destinados a participar sin exceder el ámbito de su competencia y funciones. El artículo tres menciona la regulación de los regímenes laborales en el trabajo y ejercicio profesional del tecnólogo médico serán la aplicación las normas legales que regulen los regímenes laborales públicos y privados así como aquellas que rigen los diferentes ámbitos del trabajo de los profesionales de la salud. En el artículo cuatro menciona responsabilidad de sus actos. Los actos del tecnólogo médico realizados durante la prestación de sus servicios profesionales generan responsabilidad legal para todos sus efectos. En el artículo cinco requisitos para el ejercicio de la profesión lo que mencionaba el código de ética también cuáles son los requisitos para el ejercicio estar habilitados tener el permiso tener los títulos apropiados todo eso ¿ya? Capítulo dos ya son de las áreas de las funciones artículo seis áreas de función artículo siete definición de trabajo asistencial ¿qué es trabajo asistencial? Artículo ocho definición de trabajo docente artículo nueve definición de trabajo administrativo artículo diez definición del trabajo de investigación pasamos al capítulo tres de la naturaleza de la profesión en el artículo once definición de la profesión tecnología médica la tecnología médica es una profesión del campo de la salud conformada por un conjunto de áreas que se sustentan en el uso del conocimiento científico tecnológico y humanístico para la realización del acto de tecnología médica jóvenes entonces estamos repasando la ley veintiocho cuatro cincuenta y seis ley del trabajo del tecnólogo médico recordemos que el tecnólogo médico tiene que ser líder en base a ser líder tiene que cumplir todos sus capítulos sus títulos sus artículos la ley del trabajo profesional del tecnólogo médico en salud fue aprobado el 8 de julio del año dos mil cuatro continuamos entonces en él nos quedamos en el capítulo cuatro de la competencia y funciones del tecnólogo médico cuáles son las competencias cuáles son las funciones el artículo 12 competencia y funciones son competencia y funciones del tecnólogo médico en el marco de lo establecido de los artículos siete nueve y diez de la ley las siguientes ejercer su profesión en las áreas de su especialidad para lo que han sido formados participando en el proceso de atención integral de salud para satisfacer las demandas de los usuarios participar en las actividades inherentes a su especialidad en el marco de sus competencias participar en las actividades de bioseguridad participar en la planificación implementación ejecución supervisión y evaluación de los procedimientos para el aseguramiento de la calidad y las buenas prácticas en las áreas de su especialidad suscribir los reportes e informes de las atenciones y procedimientos que ejecute o que realice supervisar las actividades del personal técnico y auxiliar bajo su responsabilidad funcional ejercer consultoría en tecnología médica participar y ejecutar auditorías para evaluar la calidad de los procesos del campo de funcionabilidad de su competencia e implementar acciones de mejoría realizar peritajes desarrollar actividades para la capacitación del personal de la salud participar conjuntamente en el equipo o del equipo multidisciplinario de la salud integrar los comités participar en los procesos de planificación elaboración ampliación todo esto tiene que hacer el tecnólogo médico en el capítulo 5 de los derechos y obligaciones tiene derechos son derechos del tecnólogo médico incorporarse a los niveles de la carrera que se establezcan en el presente reglamento concordancia con el artículo 13 de la ley acceder a cargos de responsabilidad directiva en igualdad de condiciones que los demás profesionales de la salud e instituciones públicas incluyendo las fuerzas armadas y la policía nacional del perú desarrollar su labor en un ambiente adecuado para su salud física y mental e integridad personal permitiendo de esta forma controlar la exposición a contaminantes agentes físicos y sustancias tóxicas de las obligaciones son obligaciones cumplir con los preceptos establecidos en el código de ética y de ontología conocer respetar y explicar la legislación vigente y la normatividad de las instituciones en la que labora tiene que acreditar constantemente su habilidad profesional ¿ya jóvenes? entonces y así podemos pasarnos hablando todo lo referente a la ley del trabajo del tecnólogo médico que mejor respaldo jóvenes que nuestra ley 28456 con su respectivo reglamento entonces tenemos que hacer cumplir todo lo que está escrito a manera de conclusión la documentación con la que se dio inicio desarrollo y fortalecimiento al normal desarrollo del tecnólogo médico es sumamente importante ya que respalda nuestro trabajo los cuales son la ley de creación del colegio tecnólogo médico del Perú la ley del trabajo profesional del tecnólogo médico del Perú el reglamento de mencionada ley el código de ética y de ontología entonces nosotros tenemos que conocer como profesionales tecnólogos médicos que estamos avanzando diariamente tenemos que conocer toda esta documentación para hacernos respetar para cumplirlos para respetar a los demás les doy gracias por haberme soportado en estas 16 semanas y les deseo para bien a cada uno de ustedes jóvenes estudiantes un abrazo a la distancia no sin antes mencionar que el camino el mejor camino que elijamos es el es el seguir el camino del más grande líder el líder que viene a ser Jesucristo sigamos sus preceptos buenas noches y hasta la próxima oportunidad